muy pero muy buenos días a todos bienvenidos nuevamente a mi canal bienvenidos a este blog diario que hago más para mí que otra cosa pero que me encanta todas las cosas y los comentarios y las cosas que me preguntan las sugerencias que me dan y todo llamado drakuksink donde esté intentando armar desde cero mi imperio de aplicaciones desde el punto de no tener ni idea de cómo hacerlo porque son tecnologías con las que no trabajé nunca y que estoy aprendiendo bien día 4 y ya estoy empezando a ponerme canchero con el tema de los eventos en angular para los que me preguntaban cómo andaba con el tema del angular les quiero decir que esto quiero decirles que nada es un tipo de tecnología con la que yo nunca trabajé así que estoy aprendiendo de a poco ya muy muy poquito este porque yo tengo una forma de hacer esto y esto quería hablarles el tutorial ese que les había mostrado hace un par de días que le puse los links esos de fast que son dos vídeos de dos horas y pico con las bases de angular yo tengo un tema que no es que yo puedo ver dos horas de vídeo y después ponerme a hacer sino que esas dos horas se me vuelven como 10 porque pasa lo siguiente empiezo y empieza algún concepto y empiezo a ver sobre ese concepto y capaz me pasaron cinco minutos y pausé pausé el vídeo y dije y digo bueno a ver me voy a poner a hacerlo yo y a mí me lo pongo a hacerlo ah pero acá quizá podría tal cosa hay acá quizá podría tal cosa y acá me puedo poner a programar así y así y así y me empiezo y por las ramas como hago generalmente muchos de mis vídeos pero lo hago también en la vida realmente programó y entonces me cuesta seguir linealmente un tutorial o sea es como que bueno de a poco voy avanzando pero en cada paso trato de exprimirle todo el jugo a lo que hago entonces es como que nada de a poco voy voy avanzando pero ahora estoy con el tema de los eventos estoy con armado de formularios después vi que tengo que empezar con otras cosas con de angular que son un poquito más avanzadas pero por lo menos espero tener la base como para poder meterme en ionic y acá hay un consejo que necesito de ustedes que a ver qué opinan porque yo acá me voy a basar mucho en lo que me aconsejen en lo que me digan que es que uso para el backend porque evidentemente hoy cualquier aplicación que uno quiera cualquier aplicación que uno necesite necesita de algún procesamiento backend de bases de datos quizá que no estén dentro del mismo celular que uso que necesito que me almacenen datos que hagan cosas con esos datos que yo tengo una api a la cual hacerle un request hacerle algún get y que me traiga ciertos datos que yo quiero por ejemplo no sé si yo estoy haciendo una competencia que es online necesito que me traiga los datos de la gente con la que estoy compitiendo qué sé yo por decir algo entonces quizá mis datos y los puedo tener localmente pero los datos de otras personas no necesito traerlos no sé supongamos que es un campeonato de empujar una bolita hasta un agujero y ver quién metió más veces me saborita en el agujero y yo puedo entender que localmente yo puedo sacar cuántas veces lo metí yo pero necesito compararme con el resto y necesito saber en qué posición estoy etcétera etcétera así que bueno eso por un lado así que todas las recomendaciones que me puedan hacer sobre cómo hacerlo la parte del backend qué tecnologías debería meterme yo en una época hacía muchas cosas en php como sabrán python es como más mi fuerte como lo que más entiendo así que si viene por ahí también lo puedo llegar a aceptar lo que ven de fondo es el código que estoy escribiendo para la prueba y la página que estoy haciendo de prueba mi primera aplicación va a tener que ver mucho con el tema de caminar así que caminar correr mover el culo de un lado al otro así que voy a necesitar ciertos componentes supongo el podómetro del celular o quizá en algún momento la conexión con algún smartwatch o una feedback o lo que sea los mapas de google o los otros mapas que no me acuerdo cómo se llaman hay otro que es como una competencia de google tengo que ver qué tiende a costo cero para mí porque obviamente mi compañía está fundada en que no tengo un centavo para poner en esto salvo mi backshare debe tener en todo esto debe tener 50 centavos de dólar y bajando pero bueno así o sea todo va a ser low cost y todo va a ser conmigo tirando código así que bueno nada recomendaciones que me puedan hacer sobre dónde montar dónde y con qué tecnología montar el backend yo tengo algo de almacenamiento web por mi sitio por mi blog dracooks.com que tengo que volver a escribir hace muchos días que no escribo nada ahí pero quizá puedo usar ese almacenamiento para algo para tener la base de datos alojada ahí o para no sé para armarme una API ahí listo así que bueno nada lo que me puedan aconsejar lo que me puedan decir que haga voy a estar muy pero muy agradecido así bueno a seguir trabajando a seguir con angular me quedan bastantes días todavía de angular solo de angular ayer a la noche quise ponerme un poquito dije bueno miro un capítulo de un anime que estoy siguiendo zangatsu no rion muy bueno para quien quiera y sigo y me quedé dormido en el sillón mirando así que nada no pude mucho más pero igual le dediqué hora y media fácil a todo esto y bueno hoy vamos a seguir dedicándole tiempo y espero pronto ya tener toda la parte de angular más o menos había para poder dedicarme a ionic más unos cuantos días pero bueno nada espero sus consejos espero que me digan qué es lo que ustedes piensan que mejor así que nada estoy en manos de ustedes en cierta forma así que bueno muchísimas gracias y nos vemos mañana con más adiós